Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos una vez más a Pensando la Nación. El día de hoy quiero hablar un poco sobre lo ocurrido con el tema de democracia viva, que se ha estado hablando bastante, y quiero hacer un par de reflexiones respecto a lo que se dice en torno a lo que ocurrió con democracia viva, el Frente Amplio, Revolución Democrática y el Gobierno. Este es más que nada un análisis a modo de corrección del contradiscurso, porque la mayoría de las personas de derecha, sobre todo la gente que, los voceros que han estado, se han estado enarbolando en este último tiempo desde lo que fue el proceso del último rechazo, la gente que participa en Sin Filtro, ahí tienen a Pancho Rego, tienen a Lemparte, a la señorita Mara Cedín y otros, rebundan en un concepto que me parece que hay que cambiar y corregir. Rebundan en el hecho de que este gobierno es un gobierno de inexpertos, es un kindergarten, que es un gobierno que tiene superioridad moral y que en el fondo se están tropezando y que al final ellos por su inexperiencia, por su torpeza de declararse superiores moralmente al resto, están cayendo al revelar que no lo son, que son corruptos y ladrones, al igual que los otros políticos corruptos y ladrones que tuvimos durante los 30 años de concertación. Y eso es un error verlo así, es un error ver las cosas de esa forma, porque lo que está pasando con el tema de democracia viva y con otras fundaciones que han recibido financiamiento por parte del Estado, han recibido un financiamiento focalizado por parte del área nacional, también hay que mencionar esta famosa película que se está grabando del año 73, que está costando 4 mil millones de pesos, todo este tipo de cosas que parecen escandalosas, pero nosotros no estamos frente a un gobierno de inexpertos, no estamos frente a una tropa de niños pequeños, de adolescentes que están malgastando la plata por capricho, eso hay que recordarlo bien y yo lo vengo diciendo desde el día 1, desde el día que salió electo Gabriel Boric, este es un gobierno revolucionario, Boric no viene a gobernar el país, viene a gobernar la revolución, por ende el hecho de que no se esté ocupando de las urgencias, que no se esté ocupando de tal o cual cosa, quiere decir que lo está haciendo mal como presidente, sí, pero quiere decir que lo está haciendo bien o encauzado al propósito como revolucionario, aunque yo tengo la opinión de que como revolucionario también ha tenido bastantes problemas, pero en estricto rigor, lo que está haciendo Gabriel Boric y su gobierno, es un sabotaje al sistema, es un sabotaje, ellos están ocupando la moneda, están parasitando la moneda, y lo digo no en el sentido peyorativo, te digo en el sentido técnico de la palabra, es un virus que se mete y trata de hackear, por así decirlo, el sistema desde dentro, corrompiendo las instituciones, generando las contradicciones necesarias para que el sistema colapse, y aprovechando este sabotaje interno para poder financiar lo que les queda de revolución, porque este gobierno está en una etapa ofensiva, la revolución está en una etapa ofensiva, y han sido victoriosos en gran parte de las batallas que han sostenido, fueron victoriosos el día 20 de octubre del 2020, cuando ganaron de manera, tuvieron un triunfo arrollador, con el aprobo-rechazo, algunos me dirán, porque he tenido esta discusión con personas que comentan en el canal, que me dicen, no repitas esa mentira porque el electoral, el padrón electoral fue el 50%, sí, da lo mismo, igual ganaron con 80%, y hubo una gran cantidad de obtención, y esa gente que se obtuvo avaló el 80%, punto, esa discusión es cerrada, estos detalles no tienen ninguna relevancia en lo que estoy hablando, el tema central. El tema central es que han tenido victorias arrolladoras, tuvieron la victoria del 80%, ganó Gabriel Boric con una de las, también, con uno de las, de la cantidad de votos más ante la historia, pero ahora están, tienen que sostener el triunfo, y no lo han sabido sostener, y están en la obligación de corregir el proceso, bajo los parámetros leninistas, porque cuando viene, después de deconstrucción, después de toda la etapa de Gramsci, la toma cultural, todo ese tipo de cosas, que vivimos los 30 años, después de eso, viene ahora la aplicación del leninismo, viene la corrección del proceso, y ahora es donde le toca al Partido Comunista dirigir el proceso. Entonces, esta tropa de niños, esta vanguardia de niños revolucionarios, frente amplista, dispersos, diversos, deconstruidos, ahí estamos hablando de Gonzalo Vinter, Maestro Sini, Camila Vallejo y Gabriel Boric, estos jóvenes son un invento del Partido Comunista, porque entenderán que haber tirado, por ejemplo, en su tiempo, haber candidateado en su tiempo a Hugo Gutiérrez, a Carmen Gertz, o a el propio Tellier, habría sido un de propósito, porque esa gente no habría sido votada, pero había que inventar a estos jovencillos de barba, a estos jovencillos con ojos de soñador, revolucionario, a estas jovencitas, a estas niñas bonitas, agraciadas, iba a ser más aceptado en la sociedad chilena. Ustedes ya lo saben bien. Entonces, esos jovencitos ya sirvieron para la primera etapa, que era llegar al poder. Ahora hay que sostener el poder y hay que concretar la etapa ofensiva, que es una etapa incómoda, porque al sostenerla hay un desgaste natural. Y ese desgaste es claramente los cuatro años que llevamos ya del 2019, sosteniendo la revolución. Claramente el gobierno está en una etapa incómoda, y en esa etapa incómoda ha tenido que lidiar con el plebiscito del año pasado, por ejemplo, ahora con las elecciones convencionales, y han tenido estas derrotas. Por eso ahora viene la etapa de concretar la revolución, de corregir la revolución. Y para eso viene entonces la ofensiva final. Y la ofensiva final tiene que ver con la ley de desinformación, perdón, con la comisión de desinformación, y con toda la ofensiva revolucionaria que ya han estado hablando, de un segundo estallido, ahora entre agosto y septiembre. Y esa ofensiva revolucionaria está implicado, está ligado, es una hipótesis, el financiamiento por parte de estas organizaciones no gubernamentales, que son las que sostuvieron el primer estallido o insurrección del 2019. Fueron las organizaciones civiles y las ONG las que financiaron todas estas asambleas territoriales, estos llamamientos y todo el aparataje. ¿A dónde creen que salió la plata para poder financiar a las personas que llevan a Plaza Italia, los encapuchados, este tipo de cosas? Entonces hay plata, las cosas se financian, la plata sale de alguna parte, y la insurrección fue financiada. Y lo que viene ahora es un nuevo financiamiento, una nueva apuesta para cerrar el proceso. Por ende, lo que hay que denunciar, y lo que hay que apuntar, desde la gente que está en contra del proceso, no es la inexperiencia del gobierno, porque al decirle inexperto al gobierno, le está bajando la connotación de lo que son, le está quitando gravedad. Y toda la gente que está en contra, la gente que aparece, insisto, en Sin Filtro, y esta gente del Partido Demócrata, hablan de que el gobierno es inexperto, hablan de un gobierno que está haciendo las cosas mal, y que por favor se pongan a gobernar, porque hay que ocuparse de las cosas de la gente, sáquense eso de la cabeza, si eso no va a pasar. Esto es un gobierno revolucionario, esto es un gobierno de ocupación, un gobierno enemigo de ocupación, así de simple. Y mientras no tratemos ese tema de esa forma, el discurso va a seguir siendo debilitado y disperso. Y lo importante es tener un discurso unitario y ofensivo, porque estamos en una ofensiva en este momento, por parte de un gobierno enemigo, no un gobierno que sirva a intereses ajenos a los destinos de Chile. Por ende, lo que debe empezar a ocurrir, es que denunciemos y digamos las cosas como son. Estamos frente a un gobierno revolucionario, un gobierno apátrida, un gobierno antichileno, que estaba concretando la extinción de nuestro país. Así que, eso respecto a la democracia viva, es evidente que todo este financiamiento tiene correlación con los eventos que van a empezar a ocurrir, como por ejemplo, la gran cantidad de dinero que se ha invertido en esta película del 11 de septiembre. Así que, eso es para que tengan en cuenta también que las cosas se financian. Y cuando la derecha se queja de que la izquierda, de que la revolución democrática, que Yuri Yasko se deposita en sí mismo, eso es para que entiendan que las cosas se financian. Y yo no estoy incitando aquí a que la derecha haga lo mismo, que la derecha se beneficie por medio del erario nacional. Pero si hay un llamado a que nos estamos enfrentando a algo, a una maquinaria política económica colosal. Por ende, la gente que está interesada en derrotar a esta maquinaria política colosal, tiene que entender que tiene que invertir. Y tiene que invertir, no tan solo en centros de estudio, no tan solo en gente que tenga un gran bagaje cultural e intelectual. Porque, hay motivos, hay gente que tiene esta expertise, que tiene capacidad de escribir libros, etc. Pero hay una gran cantidad de personas que está en la sociedad civil, que hace cosas por sí solas, que es la gente que reproduce contenido como este, que es la gente que, y no estoy hablando de mí, si yo hago pocos videos, pero hay otras personas que, que trabajan, que hacen contenido, que hacen música, que hacen material audiovisual, que hacen material gráfico, que hacen activismo, y eso requiere financiamiento. Y todas estas cosas que han surgido desde el 2019, estos grupos, estas legiones, este tipo de cosas, están sin financiamiento, o son financiamiento, o son autofinanciadas. Y no existe nada, que sea, digamos, nada que sea exitoso, que sea autofinanciado. Los anarquistas dicen, nosotros somos autofinanciados. Mentira, siempre los financia alguien. Siempre porque sea un empresario, o una persona con capital, que los financia. Siempre. Si no, tendrían toda esta cantidad de pasquines que publican, la cantidad de plata, etc. Por ende también, si vamos a enfrentarnos a esta maquinaria, hay que entender que las cosas se financian. Se financian. Por eso, creo que es importante entender a lo que nos estamos enfrentando, para poder actualmente tener defensa. Que ya estamos encima, estamos encima, estamos con el tsunami en las narices. Pero de algún modo, corrigiendo este discurso, como les digo yo, corrigiendo este coeficiente, que es tan simple, sutil, a lo mejor ustedes dirán, ¿qué tanta diferencia tiene? Tiene diferencia. Tiene diferencia. Porque eso empieza a generar conciencia en la gente que tiene que hacer las cosas. Desde el Congreso, y se empieza a concientizar a la sociedad civil, que es lo que a nosotros nos interesa. Este es un gobierno revolucionario, entiéndanlo, desde el día uno, que es un gobierno que viene a ocupar el Estado, para hacerse el poder, y concretar una forma, de cultura y de civilización, ajena, a lo que hemos venido cultivando como país, desde hace 500 años. Por lo bajo. Así que amigos, espero que estén muy bien, y nos vemos en un próximo episodio de Pensando la Nación. Pensando la Nación.